Miseria Si es la cara de Luis Tengo muy mala conexión Miseria Ah si es Miseria Está bien Están llegando a todos entonces Carlos me dijo que se va a ver por Youtube Y aquí está una chica que se llama Amina Y es que se va a jugar en internet Ah soy Aleida Lo estoy resolviendo Soy Aleida Hay una persona que ha entrado, se llama Aleida ¿Ustedes recuerdan a una persona que se llama Aleida que haya entrado? ¿No recuerdan? No Ah no, sí, sí, ya sé quién es Aleida Sí, es una persona que me contactó a mí por la página Ya me acordé Qué vergüenza Aleida, sí, sí, claro Ella es de aquí de Colombia Aleida, si vas a poder entrar me avisa por favor Y coloca su nombre, Aleida Ok, alguien tiene que activar todavía el audio de Youtube Tiene que apagar el audio de Youtube, ¿no? La que me va a dar retorno aquí Ok ¿Quién más fue ahí? A ver Aleida Yeshobi entró Ok Fer, ni yo ¿Quién más fue ahí? Ah, ahora sí Estás teniendo bloqueados Voy a ir que es un tato aunque empecemos las preguntas alguien tiene preguntas de la lección 12 aunque señor y las preguntas de la lección 12 quería preguntar ese de de para la para describir no es el mismo de posesivo cierto si es el mismo el de gente con gente con ese es que hay un día que usted para describir sí 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 para escribir algo o sea se explicó en un vídeo de que había un da de que era para describir algo indirectamente es el mismo da ese mismo esa partícula tiene muchos usos en chino muchísimos en chino si es decir la misma la misma posesión descripción directa y más adelante vamos a ver otros usos más bien entonces hay preguntas de la lección 12 están clarísimos con la lección 12 si no empezamos una vez a la charla mi padre tiene preguntas si de hecho quiero mostrar una imagen no sé si va a lograr ver tenía la duda porque se supone que el la se utiliza para obviamente cambio de situación o o cómo se llama entonces me quedé como con la duda porque generalmente uno lo utiliza cuando es su o tien porque ya algo pasó pero aquí era como no va a venir y luego decía entonces era como entonces era como se usa en el o sea en el futuro también y todo pero luego Carlos y Cris más o menos nos dijeron que era este la para enfatizar y por otro lado también era claro no va a venir porque actualmente el tiempo está muy frío pero quizás cambie entonces era como volvemos a un momentico por favor vuelvo a mostrar baja un poquito ok ok perfecto si ya ya vi bien no hay el uso es TAY LEN L TAY LEN L es el es el uso de TAY LEN L TAY LEN L frísimo está frísimo el clima está frísimo está demasiado frío si eso es otro uso del L L también tiene muchos usos aparte de cambio de pasado también está esta combinación con TAY TAY LEN L si TAY LEN L calentísimo calurosísimo TAY LEN L es como el en español imagínense que es el en español en chino no hay sufijos como en español y ese tipo de sufijos pero en chino hay ciertas partículas para dar ese sabor de asombro de en español es esa ok, no hay más preguntas y otra profesor en la parte que dice y está traducido como come un poco de fruta a menudo entonces para decir algunos se utiliza el yo xie para decir unos se utiliza el i xie para decir un poco se utiliza i tiar entonces como que no me calzaba por ningún lado que decía come un poco de fruta y a menudo pero el i xie se suele abreviar xie igual que el i que de uno una cosa i que se suele abreviar que y pierde el i por ejemplo muchas veces en vez de decir ella es un estudiante los chinos muchas veces lo quitan el i dicen entonces se pierde el i entonces el i que se abrevia que y el i xie se abrevia xie entonces el i como es nada más una ratita y se pierde no hace nada entonces i lo quitan ok ok entonces eso es oralmente oralmente y escrito también escrito también se quita es también válido escrito colocar por ejemplo xie es también perfectamente válido escrito de hecho muchas veces se coloca así pero si ustedes leen publicaciones en chino van a ver que muchas veces no aparece el i xie sino el xie solo o sea no se confundan es el mismo i xie y lo que sí es que hay el duo chi saben que duo por ejemplo duo chi duo xie es como que que lo hagas mucho que lo hagas a menudo duo chi come mucho come a menudo duo xie estudia a menudo duo kang ve a menudo y así por el estilo duo qü ve a menudo ni duo qü ve a menudo esa tienda es muy buena ni duo qü o sea el duo te metí en ese uso está bien ah bueno y no creo que todo con respecto a la pregunta anterior que ahí es pu hui lai no tiene nada que ver con el con le pu hui lai no vendrá pu hui lai no vendrá porque ya saben que el tai con el le es por lo que dijimos antes entonces el hui son dos frases el pu hui lai no tiene nada que ver con el son dos frases aparte ok muy bien vamos entonces a comenzar la periquera en chino esa palabra se entiende en todos los países periquera fer no se tiene esa palabra en méxico para nada teresito y fer se quedaron pero mi espada se entendió la periquera en méxico es la silla chiquita donde comen los niños si por eso pero yo como que se refiere a otra cosa no no es igual como hablar mucho entre muchos si si hablar mucho como cuando hay un montón de periquitos porque es como los pericos que los pericos entonces periquera es que hay muchos pericos y son una 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 también se dice verdad astri y angélica no se dice no se dice y soy de dónde eres tú soy de méxico también igual te imaginas la silla y mi celia en perú tampoco se dice periquera no qué se dice entonces en esos países en sus países qué se dice charlar hablar mesitos hablar la la paladera la paladera sí entonces es una expresión de venezuela periquera ok entonces en el y la nuestra ya en el moscica quien quien tient se mayan Muchas gracias a Puchita, es Pílú Pílú, Pílú, ¿dé ま a Pílú? ¿Misén, Pílú? ¿这样 de Pílú? ¿A tener la noche la noche de Pílú? ¿A el tiempo con el tiempo? ¿A tu tiempo con el tiempo? ¡Gracias! ¿A el tiempo con el tiempo con el tiempo con el tiempo? cada mes, cada mes, cada mes, cada mes en el piso ¿cuántas meses no se ve bien? ¿cuántas meses? ¿cuántas meses? ¿cuántas meses? ¿cuántas meses? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No, no, no. Nosotros somos amigos. El día de hoy... Este día es el día de hoy. Este día es el día de hoy en México. ¿Es muy caliente en México? No. Pu... Pu lmh. Pu lmh. ¿Chingtien? ¿Es muy chico? ¿Es muy chico? ¿Es un griego? No sé cómo le dices... ¿Es un griego? ¿Es un griego? Es que no puedo pronunciar la... Pero es un problema... ¿salud o algo? No, no, no. ¿Cómo lo puedes...? Escucho que tú dices como... Tiene problemas con la R, profesor. ¿Pero en español te pasa igual? Sí. Ah, ok, eso no es problema. Me dedico así, entonces. Si te pasa igual en español, pues no pasa nada. Me dedico así. Ok, bien, bien, bien. Astrid. ¿Astrid? 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 ¿En qué mes hace mucho calor? Pues todos los meses ¿Y dices que los unos meses se han estado muy caliente? ¿Cos meses se han estado muy caliente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la gente dice que los unos meses se han estado muy caliente? ¡Esto es un año! No es un año, es un año Un año, un año muy difícil Un año muy difícil O, un año muy difícil este año Rangkia también es un año muy difícil Este año fue muy difícil Son muy difícil Yo vine aquí No me voy a Goli No me voy a Goli Yo vine con Marangkia No hay invierno? No hay冬天? No hay冬天? No hay冬天. de 1 mesurador a 1 mesurador hasta el 12 mesurador de 1 mesurador ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿qué es lo que te va a hacer? ¿qué es lo que te va a hacer? Bogotá es muy caliente. Bogotá es muy caliente. Bogotá es muy caliente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 I was not for aizer. Yes. I was a horde and sexual gain skills. When a dispensary of you did not spare your family Olympic fuhrough, somebody said no. No. So. I have a 2 family that were full expression. Mi padre. Mi padre. A veces... A veces... A veces, el cuerpo no es bien. Sí. ¿Dónde? Mi padre, el cuerpo no es bien. El cuerpo, no es el cuerpo. El cuerpo no es bien. Me as Cierre. Bueno. ¿Dónde estáSPIś? El cuerpo no es bien. Mirecifia es algo muy bien. ¡A所 ув lleio! Mi hija está bien. ¿Has ensuite tu le indigenous a la vida? ¿No es muy bien? ¿Có Declaration, por favor? ¿Lo preste? ¿ psychologists escuchan más? ¿No me escuchas? ¡Ah, sí, pero ¡tai tí la! ¡Tai tí la! ¡Muy bajito, muy bajito! ¿Todavía? ¡Ah, acá está siendo un confronto, a ver si se escucha mejor! ¿Todavía? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Alto! ¿Señor? ¡Ah, niso! ¿Que me pregunto perdón? ¿Si las personas de mi casa todas están bien de salud? Pero ni su hongyu, no su hongyu. ¿Cómo digo? ¿Tú? ¡Ren! ¿Sí? ¡Chia! ¡Hen! ¡Hau! ¡Ah, bueno! ¡Hen! ¡Dí! ¡Hen! ¡Hau! ¿Quién zai shuo? Si gente dice Otra vez Otra vez Otra vez Te escucha mi pregunta Marsheme ¿Le interviewing usted de su pacientes me contamos por mi persona y adiós? No se puede linterse. No tiene internet. Se me fue el internet. Yo lo veo y lo escucho. Sí, pero no todos quedaron congelados. Ah, ok. Ah, bueno. Ni, he... ¿What? No, estoy repitiendo lo que usted dijo. Ni, he... ¿Dijo usted? ¿Cuál es ese je? ¿Cuál es ese je? ¿Cuál es ese je? ¿Cuál es la mejor? Ah, ¿qué qué? ¿Qué va a hacer? ¡H corazón! Bueno, entonces... ¿Y a decir que no puedo decir el expresión? Entonces, sería, yo me siento muy bien. Yo y mi familia de mi cuerpo muy bien. ¿Puedo? Espera, espera. Voy a escribir un video en Zoom. En esa pregunta igual podríamos usar como respuesta el WOMEN de Shunti. ¿Cómo? Sí, en esa pregunta también podríamos usar WOMEN de Shunti. Ah, sí, WOMEN, sí, claro. WOMEN de Shunti es muy bueno. Ok. Sí, sí, sí,ways. Fer, ¿Poy? Fer, em... ¿P privatizando su casa? ¿Puedo ser muchos de los alimentos? ¿Puedo ser muchos de los alimentos? ¿Puedo ser mucho de los alimentos? Sí. ¿Puedo beber las saberes de ti a día? No, nunca, nunca. ¿Qué hora de beber las saberes de ti? Me gustaría beber las saberes de ti a día. ¿Puedo beber las saberes de ti a día? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Fair, hay un amigo de China? No. ¿Tienes un amigo de México? Muchos. Muchos. ¿Cuándo ir a tu casa? No, no. Yo a su casa. ¿Por qué no ir a tu casa? ¿Por qué no ir a tu casa? No. No. ¿No te gustaría ir a tu casa? ¿Para que no ir a tu casa? ¿Para que no ir a tu casa? ¿Para que alguien ir a tu casa? No. ¿Para que alguien va a tu casa? ¿Para que alguien va a tu casa? ¿Para que alguien irá? ¿Para que alguien irá? ¿Para que alguien irá la casa? creativity, pero al Rey no gustarlo. ¿Para quien es? Pero no sé si no hay. No hay. No hay. Bueno, no quieren hablar. Bueno, bueno. ¿Leonardo? 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 No. Es que se me había oído por un momento el internet que pasó. Me quedé en... en que ya estaba hablando pero no escuché lo demás. No, no, no. Ah, me pregunté. ¿Leonardo, ¿lien? ¿Estás en México? No. ¿No? ¿En dónde? Espera, espera. ¿Cómo fue la pregunta otra vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que se habla? Un idioma Un idioma ¿Y lo que le ha dicho en inglés? Sí, Un idioma ¿De qué te hablamos en casa y tu madre hablamos en inglés? Sí, sí, es un idioma ¿Y avec tu padre hablamos en inglés? ¿Mexicanos? Y tú hablamos en inglés ¿Estás en español o español? En español ¿Estás en español? ¿Cómo estudiar español? ¿Dónde estudiar español? ¿Dónde estudiar? ¿Dónde estudiar español? Gris, ¿cómo estás? ¡ primarily a Leonardo! ¿Think de mirar algo? ¿Cómo sé lo español? ¿No tis cuenta con su madre? ¿Cómo aprender español? ¿Cómo verlo español? Solo que es lo que sino ¿Verdad sioppas en casa? ¿Verdad en casa? Como te viajes, en casa ¿No te hablas de inglés? ¿Cómo lo digo eso en China? Ok, ok, ok. Ya lo entendi, ya lo entendi. ¿Dónde aprendí español? ¿Cómo lo digo eso en China? Es que... Ok, voy a intentarlo. ¿Cómo lo puedes hacer este tipo? ¿Que es P приш older? ¿Tienes que ir pasar de nuevo nueva gente? ¿Tienes que ir allí? ¿Tienes a el México? ¿Tienes que irse Brus chuckas? Ah, ok, tu t hablo para voix del times cracks, ¿no? Sí, aquí y viajé. Ah, pero ya va, ya va. No, 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 no. ¿Cuántos años? ¿cuántos años? Yo en Colombia, 4 años. Ah, oh, Sri de Colombia, 4 años. Yo en China, en China, en China, en China. No, no, no. No, 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 no. Mira, mira, mira. 這個, mira, mira. En Mexico, bien. Yo 이렇게 comprendEPS? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y Aztri, Aztri, sí. Aztri, sí, sí. Aztri, sí, sí, sí. Aztri, sí, sí. ¿Cuánto años? Sí, sí. Aztri, 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 sí. Aztri back. Back story. Hace five years, six years. Qué buena pregunta porque, déjame record. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, bueno, aşkal con nosotros. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 ¿Dónde está julio? Julio está atrás, ¿verdad? Este es julio. ¿Dónde está agosto? Atrás. Septiembre, atrás. Las hojas que están atrás, lo que está Hou, lo que está Hou, atrás, es lo que viene, lo que sigue. Y lo que está adelante, mayo, abril, lo que está, Chien, ¿verdad? Adelante. Es lo que ya pasó. O sea, eso les puede ayudar un poquito a reaccionar, ¿no? Imagínense un calendario, de esos los calendarios viejos, viejos de antes, que eran así con hojas. Bueno, de antes, pero yo todavía los uso. Y me encantan esos calendarios. Yo cada año compro mi calendario de hojas porque me encantan esos calendarios. Hay otra cosa y todo. Entonces, uno va pasando, ¿verdad? va pasando. Y así, pues, las hojas que están atrás, es lo que sigue. Las hojas que están delante, es lo que ya pasó. Entonces, por ahí puede ayudarse a relacionar. ¿Cómo es en chino? Ah, lo que significa. Lo que significa. Lo que significa. ¿Verdad? Pues es que lo primero yo. Ming-nian, Ming-tian, shi-hen-rong-y. Ah, no, por supuesto. Hay un problema. Ming-tian, Ming-tian, hay un problema. Ming-nian. Sí, pero es que como yo también tengo esos calendarios, ya me acordé porque es como que las hojas que ya pasé están atrás. Están delante. Están adelante porque ya las acordé. Sí, bueno, adelante. Sí. Y además está atrás del calendario porque todavía no lo hemos pasado. Exactamente. Uno piensa que porque es Ming-nian o también es igual con, con, sí, chien-mien o. Lo que pasa es que, te lo voy a explicar. Cuando tú dices chien-tian, esto es una cosa, esto lo voy a explicar así en español porque esto a veces cuesta un poquito captarlo solamente hablando, Entonces a veces uno lo explica en español y queda más rápido la explicación. Hay dos cosas diferentes, ¿verdad? En cualquier idioma hay dos cosas diferentes, ¿verdad? Que es un tiempo puntual, lo voy a llamar así, puntual, o podemos también llamarlo específico, y otra cosa es un tiempo relativo. Eso es una cosa completamente diferente. ¿Sí? Completamente diferente. Si yo, por ejemplo, digo San Juve que es marzo, eso es específico, ¿sí? Marzo, eso es un tiempo específico. O sea, en la línea del tiempo de este año, ¿verdad? Eso es un momento, vamos a suponer que esta línea del tiempo, ¿verdad? Este es el 2022. O sea, eso es un punto aquí, ¿verdad? Aquí está marzo. Es específico, algo puntual en el tiempo. O sea, no hay ninguna relatividad. San Juve es, ya pasó, ¿verdad? San Juve, ya sabemos dónde estaba. Es un punto en la línea del tiempo. Y otra cosa muy diferente es decir, un tiempo relativo, que no es algo específico, que se puede mover, que es, por ejemplo, decir San Ke Juve y vamos a decir Chien, por ejemplo. Entonces, eso es hace tres meses. Pero eso no es puntual. Porque si, por ejemplo, ahorita estamos en julio, ¿verdad? Estamos ahorita en julio. Estuvimos igual desde el 2022, ¿verdad? Sí, hoy estamos en julio. Bueno, hace tres meses ¿cuánto? Abril, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Abril. Bueno, ahorita no estamos en julio, estamos en junio. Me estoy levantando el tiempo. Y ustedes no me corrigen, ustedes me siguen. Entonces, ya vamos a que junio, estamos en junio, ¿verdad? Hoy estamos en junio. O sea, hace tres meses eran marzo, ¿verdad? San Joel. Exacto. Pero cuando lleguemos a, por ejemplo, agosto, cuando estamos aquí, entonces, hace tres meses era aquí, ¿verdad? Pero cuando estuviéramos en agosto, hace tres meses era mayo, ¿verdad? Abril. ¿Abril? Ah, no, pero agosto. Muy bien. Sí, no sé si es mayo. Muy bien. ¿Y cuando pasemos, por ejemplo, a diciembre? Septiembre. Septiembre, ¿verdad? O sea, ¿ves que se va moviendo? Hace tres meses no es, no es un punto, sino que a medida que había avanzado el tiempo, va cambiando, ¿ves? Se va moviendo, ¿ves? Ahorita, en junio, es aquí, pero en lo que avancemos, avanza aquí, y después avanza aquí, y después avanza, eso se va moviendo, o sea, no es un momento específico. Entonces, la gente confunde eso, ¿no? Entonces, no confundan eso, una cosa es un tiempo específico, cuando decimos, por ejemplo, 1.100, mañana, eso básicamente, bueno, eso también se puede ir moviendo, pero eso, este, eso es como entre las dos cosas. El 1.100 es como un tiempo puntual y a la vez relativo, ¿sí? Porque en mincien es una palabra que no dice cuánto, cuánto es el peligro, ¿sí? Pero bueno, ya saben que cuando, por ejemplo, en las palabras que no usan hou y que no usan chien, es un poquito más fácil, ¿sí? Pero cuando usan chien y hou, que es hace dentro de, hay que tener un poquito más de cuidado, ¿sí? Miselia. ¿sí? la, sí. Wachuchuy. ¿Y tiar? ¿Y todo? ¿Wachuchuy? ¿Salir? ¿Wachuchuy? ¿Wachuchuy? Voy a llevar a mi perrito al baño. Ah, me cuasi, me cuasi. No, me está bromeando. Hoy la iba, regresa, regresa. Fer. ¿Sí? Es que mi mouse, mi mouse tiene problemas. Y no puedo, no puedo aplicar el micrófono. Y luego se me traba. Pero, me toca. Me toca. ¡Sí? 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 pero por eso no lo corregimos. Bueno, por lo menos yo. Bueno, Jao, me pasé un poco desde la noche y media porque nos tardamos en empezar, ¿no? Entonces, bueno, quise darles la hora completa porque tardamos mucho trato en empezar por la cuestión del... ¿Cómo se llamaría eso en español? ¿Acosador? El acosador que tenemos ahora en la clase. Ah, sí, sí. Es una cosa, es una cosa. Quería compartirle un link, pero no está activado. No está en chat. Exacto, yo también. Porque me entré ahí a Zoom de cómo bloquear a personas y dicen que está la opción de que usted como que bloquee su... Ahora sí que la reunión, que cuando ya esté la gente que va a participar, bloquee usted la reunión y ya, aunque tengan el ID de la reunión, no pueden entrar si usted tiene bloqueada su... Sí, pero también es que él entra puntual. Se cambia de nombre, se cambia de nombre. Oye, y él entra puntual, él no se demora, él entra puntual ahora. Ah, sí. Y la otra es que lo denuncie, que según dice que en el escudito verde que marca arriba, ahí usted puede denunciar a un participante. ¿En cuál escudito verde? Eh, arriba en la pantalla hay un escudito verde ahí que dice, este, este, algo de seguridad. Un escudito verde. A ver, al lado de like. Ese creo que marca la... Dice que es el ícono de seguridad, que es un... Ah, sí, está a un lado de participantes. ¿Dónde dice participantes? Ahí está a un lado. Sí, yo no lo veo. Tiene como un escudo, que dice seguridad. O sea, que ahí dice participantes, chat. Ah, sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. Bueno, ahí es un momento para... Para permitir que se... Ustedes mismos se quiten el... Se pongan, se quiten el audio, no. Pero no veo ahí que diga... Bloquear no veo, que diga bloquear participantes no veo. Ahí puedo removerlo. Está muy raro. Sí, dice que... Bueno, dice que puede usted... Yo por ahí lo remuevo. O sea, le entra el trato ahí cuando veo que es él, yo por ahí lo quito, lo remuevo. En mi YouTube dice denunciar o bloquear. En los tres punticos de cada participante. Ah, dice en YouTube. No es Zoom. No, yo digo en Zoom. Bueno, ahí dice que puede usted ajustar, capturar. Tampoco sé quién es en YouTube. En YouTube no sé quién es. Por lo que dice Angélica, no sé quién es en YouTube. Porque como él entra directo, él no escribe nada por el chat. Lo que pasa es que es difícil saberlo porque se va a ir cambiando nombres. Sí, él se pone diferente el nombre. Él se pone diferente el nombre. No, la solución es lo que dijimos la vez pasada. Ah, bueno, les voy a hablar de eso ahorita. Sí, necesitamos, necesitamos... Voy a quitar la... Voy a concluir la sesión, el live de YouTube. Para que hagan más barato con ustedes que son los que siempre han estado, ¿ok? Los que están por YouTube. Sí, sí, animen. ¡Chai chie!